Día Internacional para la Prevención del Suicidio El suicidio es un problema de salud pública importante, pero a menudo descuidado, rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Además, es una situación compleja en la que intervienen todo tipo de factores, psicológicos, ambientales, sociales y biológicos. Los suicidios tienen un efecto dominó que afecta no solo a las personas, sino también a las familias, las comunidades y las sociedades. Cada año a nivel mundial, casi un millón de personas se quitan la vida, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia en marzo de 2020, más individuos experimentan pérdida, sufrimiento y estrés. En México, el INEGI reportó que en 2021 se registraron 8.848 suicidios, de los cuales 65.6% fueron cometidos por personas de 10 a 39 años. Aguascalientes, Chihuahua y Yucatán son las entidades que registran más muertes por esta causa. Cada vida perdida representa un amigo, padre, hijo, abuelo o compañero de alguien.